Buenos días Buen día Vean acá En esta zona También tiene tiempo Ellos son migrantes Por el acento Se les escucha que Que son migrantes Dicen que no tienen Que no tienen para comer Y con un niño en brazos Pues si es realmente Una situación difícil El ver ese tipo de casos A veces dicen Porque lo permiten Las autoridades Porque No los retiran Pero bueno también sería un abuso Al retirarlos Y están de paso Algunos Hay otros que Ya hemos visto Que llevan tiempo Por acá Yo creo que se quedaron Le encontraron El modo A andar pidiendo Dinero Y pues han de tener Buen ingreso Y ya si se quedaron Pero pues Así la situación Con Las personas Que Que solicitan Dinero Vean Andamos en Zaragoza Saludos para toda la gente De De Zaragoza Puebla Un municipio Muy muy importante Sobre todo Donde Pues Se reúnen Los ciudadanos De otros más Por ejemplo De la sierra Si quieren ir Uno ir para Los municipios De la sierra Cuando viene uno En transporte público De la ciudad de Puebla Pues pides Pides La La parada Aquí en Zaragoza En la terminal Del vía O en Los autobuses De la línea Ata O en algunos Otros que existen Y ya de aquí De Zaragoza Pues se toma El taxi De Zacapuaxla De Zacapuaxla La colectiva Si quieres ir A Jonotla Xochitlán A Cahuacan A Tuzamapan A Guahuetla A Olintla Cahuacan Ixtepec Hueitlalpan Tetela de Ocampo Por ejemplo Hueitlalpan Toda la región Nororiental De Puebla Y pues si Ha tomado Mucha importancia Precisamente Zaragoza Aquí está su auditorio Municipal Y ha crecido Mucho también En comercio En el tema Del comercio Y pues aquí Andamos En Zaragoza Puebla Saludos Para todos Ustedes Queríamos compartir Un poquito De este Recorrido Les deseamos Que tengan Un excelente día Nos saludamos Un poquito Más tarde No No Gracias por ver el video.